Desde el trabajo y la vivencia misma, las egresadas de la licenciatura en educación infantil piensan el método Montessori y su riqueza para la enseñanza en la primera infancia y para la enseñanza en los niños y niñas con discapacidad. Mi nombre es Mónica Gil Cardona, yo soy licenciada en educación infantil y máster necioso en infancia de la Universidad Pedagógica Nacional. Mi interés por la docencia creo que es una experiencia de vida desde la infancia. Tuve un referente que fue un familiar maestro, que para mí era admirable lo que hacía, lo que me contaba después de llegar de clase y pues creo que eso allí me hizo pensar en que una de las opciones de vida era ser maestra. Mi nombre es Deisi Hurtado, soy maestra de la escuela maternal hace nueve años. En este momento acompaño el grupo de bebés y gateadores, que son niños y niñas que oscilan entre cuatro meses y once meses de edad. Yo soy Cony Cardona, soy licenciada en educación infantil de la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, yo me encuentro aquí en la casa donde María Montessori transcurre su infancia, que es declarada como museo desde el año pasado y me parece un lugar súper especial para poderles compartir mi interés hacia esta pedagoga científica, médica, que básicamente se estructura a través de dos categorías y es la perspectiva de género que nos deja ver la construcción de la pedagogía montessoriana, pero también el posicionamiento de la pedagogía como una disciplina científica. Cuando María Montessori habla de la nueva mujer en este Congreso de Londres, la nueva mujer es una mujer empoderada, es una mujer científica, una mujer que investiga, una mujer que se preocupa por los estudios científicos y que cultiva sus propios intereses. Y esta nueva mujer en la pedagogía de Montessori, la maestra, es la primera que milita las filas de la nueva mujer. Y a mí me encanta y me siento muy identificada con esta idea de mujer nueva maestra que nos comparte Montessori porque dice ella que abandona el proletariado intelectual para poder extender su rol materno y ejercer una maternidad que será también una maternidad social. Digamos que dentro de la propuesta, dentro de lo que propone María Montessori, tiene que ver con ese acercamiento a lo que es cotidiano para ellos, a lo que hace parte de lo que ven constantemente en sus casas o en los distintos escenarios y hablamos entonces de esa exploración que ellos empiezan a hacer de esos objetos. Pensar en un lugar inspirado en la filosofía de María Montessori es pensar en un espacio adecuado, organizado, estructurado para que el niño pueda decidir, para que el niño pueda descubrir qué puede hacer solo. Confiar en él, un lugar en donde el adulto confía en esas capacidades que tiene cada uno de ellos y ellas para comunicarse, para descubrir el mundo que le rodea. Pensar en un espacio así también implica un maestro que conoce de desarrollo infantil, de desarrollo humano, pero también un maestro que ha construido un saber importante y dialoga con la ciencia y la pedagogía. La forma de trabajar con los bebés es brindarles espacios, brindarles elementos que cada uno de ellos pueda explorar por sí mismo. No soy yo quien todo el tiempo les está diciendo para qué funcionan, cómo funcionan los objetos, para qué sirven, sino que ellos están en el descubrimiento y en la búsqueda de todo lo que se está dispuesto en el espacio. A mí me encanta la figura del maestro que nosotros podemos encontrar en Montessori porque primero es un maestro que tiene un espíritu científico, es decir, de investigación, y es un maestro que tiene un alma mística, y el alma mística cuando ella la teoriza utiliza este pasaje bíblico que está en Mateo donde Jesús dice el que se haga como un niño es el más grande en el reino. Y el análisis filosófico del pasaje es que el maestro efectivamente tiene que cultivar ese espíritu científico que lo lleva a observar detalladamente la naturaleza, la humanidad, la infancia, pero además con una actitud respetuosa y amorosa porque Montessori va a teorizar acerca del amor, por ejemplo, en el libro del niño en familia, y a través de este comportamiento lograr captar lo que Montessori llama la sagrada curiosidad infantil. ¿Esto qué quiere decir? Que los niños y las niñas serán los mismos a pautar nuestra formación como docentes y sobre todo a perfeccionarnos como educadores y como educadoras.